Te saludo otra vez, soy Humberto Pedrosa de ANDA, profesor de la materia de métodos estadísticos para la toma de decisiones en el Campus Aguascalientes del Tecnológico de Monterrey. En esta cápsula aprenderemos el concepto de sesgo. Sesgo es una medida de la forma que tienen los datos. Hemos aprendido ya medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda. Hemos aprendido también medidas de dispersión, como la desviación estándar, la desviación media y el rango. Pero hemos aprendido también medidas de localización, más puntuales, como los cuartiles, los percentiles y los desiles. Pero nos falta ver los indicadores de forma. Bueno, el sesgo precisamente es un indicador de forma. Es un número, ese sesgo, y cuando el sesgo sea igual a cero, la forma que van a tener nuestros datos va a ser la que ves en este momento en pantalla. ¿Sí? Así. Como una montaña simétrica tanto para la izquierda como para la derecha, tenemos la misma forma. Pero si el sesgo, que también se conoce como coeficiente de asimetría, si el sesgo fuera positivo, entonces quiere decir que nuestros datos tienen esta forma. Cuando esto sucede, quiere decir que la media tal vez está un poco cargada hacia la derecha y la mediana pues se encuentra un poco más hacia atrás. A diferencia de esta otra forma, donde tanto la media como la mediana y la moda coinciden en este punto. ¿Sí? Acá ya no. Acá la media se desplaza un poco más a la derecha porque tenemos datos que son extremos, son mayores al resto de los datos. Bueno, entonces sesgo positivo tiene esta forma. Y sesgo negativo tiene esta otra forma. En el sesgo negativo tenemos datos que son mucho menores al resto. ¿Sí? Bien. Bueno, ya conociendo las formas, vamos entonces ahora a calcular el sesgo. Mira, para calcular el sesgo voy a utilizar el ejercicio número 19 del capítulo 4 de nuestro libro de texto que dice así. Los siguientes valores son los sueldos iniciales en miles de dólares de una muestra de 5 graduados de contabilidad, quienes aceptaron puestos de contaduría pública el año pasado. Y entonces pues hubo un graduado que ganó 36 mil dólares, otro 26 mil, otro 33 mil, otro 28 mil y otro más 31 mil dólares. ¿Sí? 5 graduados. Los datos los tenemos en miles de dólares. Bueno, me piden primero que calcule la media, la mediana y la desviación estándar. ¿Por qué? Porque las necesito las tres medidas para calcular el sesgo. Vamos a calcular primero la media. Tú ya sabes cómo hacerlo con la fórmula de Excel, es igual a Average y escojo todos los datos, cierro paréntesis, ahí está. La media vale 30.8. Vamos a calcular ahora la mediana. La mediana es igual a median de todos mis datos. Cierro paréntesis. La mediana es 31. Bueno, por último vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar sale con la fórmula igual a standard, no, stdev.s. Esta fórmula sirve para calcular la desviación estándar de muestras. Y selecciono todos mis datos y ahí está. La desviación estándar vale 3.96. Bueno, ahora sí, con estos tres datos, con la media, la mediana y la desviación estándar, vamos a calcular el sesgo. La fórmula del sesgo te lo estoy poniendo ahora en pantalla. Aquí está el sesgo que lo vamos a representar como SK, porque en inglés se dice skewness. Por acá lo tengo en inglés. Skewness. Sesgo significa eso. O también le podemos llamar asymmetric coefficient, porque también al sesgo se le llama coeficiente de asimetría. Bueno, regresamos a nuestro ejercicio. La fórmula del sesgo es igual a 3 por la media menos la mediana entre la desviación estándar S. y lo divido entre la desviación estándar que vale 3.96. Enter, ahí está. Me da 0.15 negativos. Este es el sesgo. Y como ya lo había mencionado hace un momento, al ser negativo, quiere decir que tenemos un sesgo hacia la izquierda. Quiere decir que nuestros datos deben verse más o menos de esta forma. Así es como podemos calcular fácilmente el sesgo y también esto significa que la media es menor que la mediana. En un video posterior vamos a aprender a calcular el sesgo con otra fórmula, que es la fórmula que utiliza algunos paquetes de software como Excel. Que estés muy bien, hasta luego.